Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al show de K9. En esta ocasión vamos a empezar con este nuevo capítulo. Es bien raro que empecemos un capítulo ahora por episodio. Bueno, no lo hemos hecho, pero el episodio anterior fue capítulo 8 y ahora estamos en el 9. O sea, está bien raro eso. Vamos a ver esta cutscene. ¡Jesús! ¡Esto es...! ¡Mi querida cariño! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Creo que esa es la primera vez que Bayonetta ha como que reaccionado a esa extraña voz de que... Sí, mi niña, yo te protejo, no sé qué verga. Déjame ver todo este reloj, ya lo he visto antes. ¡Oh, sí! Es el del inicio del juego, ¿no? Bueno, eso creo. Este, tipo... Puede haber muchos relojes así. ¡Oh! ¿Esto es una plataforma? Sí, sí era una plataforma. Vamos a movernos para acá. ¡Wow! ¿What the fuck? ¿Desde cuándo puedo hacer esto? ¡Oh, sí! Ya lo recuerdo. Esto está raro. ¡Ey! ¿Esto es... ¿Vigrid? ¿Se parece un poco a Vigrid? No sé. No, bueno. ¡Ey! 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 No sé qué decir, la verdad. ¡Wow! ¿Eso... ¿En serio lo maté de un golpe? ¡Ah! Esto... Estos tipos de ordenes que son mucho más débiles en dificultad fácil. Pero, o sea... No quiero volver a pasar a normal. Porque... ¡Ey! 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 O sea, normal. Y solo es una dificultad. O sea... Es... La curva de dificultad entre fácil y normal es estúpida. ¡Oh! ¿Será que esta llave lo... Ok. Ahí está. Vámonos para acá. ¡Ah! ¿What the fuck? No, entonces es por acá. ¡Oh! Estoy escuchando que... ¡Oh! ¡Babababababa! Ahí vi como que un brillo. Sí, es aquí. Estoy escuchando que están tocando la puerta, pero... Desde hace rato escuché eso. Fui a checar. No había nada. ¡What the fuck! ¡Ok! Digo, estamos en paradiso. No voy a cuestionar estas cosas. Y desde hace rato chequé. No había nada. Y dije... Bueno, pues... ¿Qué importa? Digo... No estoy esperando a nadie. Este... No he pedido nada. ¡Oh! Hablando de pedidos. El otro día... Este... No sé por qué pensé que podía pararme en ese planeta como si fuera Mario Galaxy. Este... El otro día me encontré de oferta el Tales of Berseria. Y quienes han estado... ¡Oh! ¡Maldita sea! Quienes siguen mi canal desde hace tiempo sabrán ya que... Bueno, quienes hayan visto mis tops incluso... Sabrán que yo soy fan, super fan de la serie de Tales of. Y... Berseria era de que... Se veía super vergas. Y... Ya le traía ganas desde hace mucho tiempo. Bueno, no mucho, pero... Sí, desde que lo anunciaron le traigo ganas. Pero pues no tenía Play 4 en ese entonces. ¡Oh! ¡Sí podía pararme en el planeta! ¡No! Y ahora que ya lo tengo fue como que... ¡Oh! Por Dios, tengo que aprovecharlo. O sea... Me valió madre. No tenía de que... O sea... Tenía exactamente el dinero para este... Para comprar el juego. Pero pues... No está chido... O sea... Eso. Porque te quedas absolutamente sin dinero. Y pues no está chido quedarte sin dinero. Digo yo, gracias a Dios, no ocupo dinero para sobrevivir. Porque pues vivo con mis padres. Entonces, este... Pues... Ahí no hay problema. Pero igual pues no está chido, ¿no? El detalle aquí fue de que... Me llegó un trabajo y de repente fue que... ¡Oh! ¿Sabes qué? Entonces no me voy a quedar completamente sin dinero. Entonces, chingue su madre. Aproveché y lo compré. Y estaba de que súper, súper hypeado. No tienen una idea. ¡Oh! Ahora sí me podía mover. Estaba súper hypeado por el juego. Y ya cuando lo recibí y lo empecé a jugar fue de que... Y no me acuerdo en qué Let's Play hablé de Sestiria. Que es el juego anterior a Berseria. Pero... Creo que... ¿Fue en Honey... No, no fue en Honey Pop. Cuando empecé Honey Pop lo... Fue cuando lo pedí. ¡Wow! Eso me mareó un poco. Este... Sí, ¿no? Sí. Cuando empecé Honey Pop fue cuando pedí el juego. Creo que fue en Banjo-Kazooie. What the fuck? ¿Qué demonios fue eso? Creo que fue en Banjo-Kazooie cuando me... Me quejé de Sestiria. Porque el... Oh. What the fuck? Ok, córrele, 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 en chinga. Oh, ya me puedo transformar. Este... Porque no fue lo que yo esperaba. La exploración era increíblemente aburrida. El combate... O sea... Tenían una fórmula buena en el juego anterior a Sestiria. Y acá lo super arruinaron. El combate estaba horrible. Vaya, no me gustó. Y estaba super hypeado. Pero había escuchado de que... O sea, tampoco había sido bien recibido. Pero... Oh, what the fuck? Se maman con estos... Pantallas de Game Over. O sea... No la puedes cagar tantito. Porque... Game Over. O sea, no me matan los enemigos. Me matan estas... Ah... Ok. Este... Continuando con mi... Mi rant de Tales. Este... Había escuchado que no había sido bien recibido por una... Una mamada en la historia. Que la verdad a mí... O sea... Sí me decepcionó un poquito. Pero sí fue como que... Ay, te estás mamando. O sea... Tampoco es para... Para tanto... A ver, necesito transformarme y ya está. Ah... Excelente. Excelente. Este... Pero tampoco se me hizo así como que... Ay... No, no es... No es tan... No está tan mal este... Giro que le dieron. Y aparte... A mí me gustan mucho las historias de Tales of. Incluso si el gameplay es mal. Siempre las historias van a ser... Buenas. Los personajes siempre van a estar bien escritos. Siempre van a tener su... Su humor, ¿no? Pero igual... Vaya... Yo quiero el paquete completo. Quiero que sea una buena historia. Que tenga este... Buena música y que tenga buen gameplay. Si no, pues... Pues no. Si nada más tiene buena historia, mejor me pongo a leer el manga, ¿no? Y este... Sí, ya no me necesitas dar esta indicación. Yo sé que sí puedo transformarme y correr más rápido. Eso lo hice desde la primera vez, pero... No sé en qué la cagué. Este... Bueno, continuando. Este... Entonces me decepcionó mucho Sestiria. No me gustó y dije... Ok. Espero que no se repita esto. Que por lo general... Siempre cambian de que el gameplay... En el siguiente juego y si no... Hasta el que sigue. Pero... O sea, no hay... Oh, maldita sea. No, la cagué. La cagué en el salto. No mames, no llegó. No, no llegué. Chingada madre. Siempre cambian el gameplay en los juegos de Tales of. O sea, no hay... Este... Un juego que se juegue exactamente igual a otro de la franquicia. Entonces yo estaba esperando algo así en Berseria. Que cambiaran el gameplay totalmente. Y cuando empecé el juego... Fue de que... Increíblemente decepcionante. Porque... Ok, empezó... La historia empezó muy bien. Y este... Y el momento en el que me dieron a controlar fue de que... Mmm... Esto se ve diferente. Pero empecé en una casa. Ya cuando salgo y veo el mapa fue de que... Ay no. Esto es Sestiria. Es exactamente igual a Sestiria. La exploración es igual... De aburrida. El combate, aunque ya no es tan atroz como en Sestiria... No está bueno. No me gustó para nada el combate en Sestiria. Es... Me emputa que te restrinjan tus... Tus formas de atacar de una manera como lo hacen en el juego. Me encabrona que ahora las habilidades dependen de... De tu equipo. Y más porque... Cada equipo tiene... Un chingo de habilidades. Y este... Y luego si quieres cambiar a otro equipo para obtener más ataque y eso... A lo mejor no te conviene por las habilidades. Y es un desmadre. Y antes siempre tenías de que... Ya tus habilidades puestas... O sea, por separado. O sea, ok. Tienes tu equipo. Te da ataque. Te da defensa. Te da magia. Etcétera, etcétera. Ok. Es simple. Y luego tenías estas habilidades aparte que podías tú activar o desactivar y tenías puntos. Es muy fácil eso. Y es más fácil de entender. Acá es un rollo completo porque mezclas todo lo del equipo y mezclas todavía habilidades en eso. Y luego, aparte, insisto, el combate no está chido. La exploración es increíblemente aburrida. No hay sidequests. No he visto sidequests y ya llevo de que 10 horas en el juego. Si acaso la única sidequests es de que... Oh, ya hay enemigos super mamastróficos que no puedes... Que están regados ahí por el mapa para que los busques. Y es de que los mapas están de que super lineales. Entonces no hay problema en buscar porque... No, y aparte, lo que también me gustaba eran los dungeons. Los dungeons estaban muy chidos, pero desde Cilia los volvieron muy como que... No, esto no es un dungeon. No es igual que un mapa grande, nada más. Ahí de que puzles. Y es de que... Está muy lineal, pero... Eh, ok. Está bien. Es algo diferente. Pero ya insistirías de que... Hay una puerta cerrada. Eh... Ocupas un switch. Y ese es todo el dungeon. Todos los puzles del dungeon. Si hay algo porque no puedes pasar, presiona X y... Para checar, por allá debe haber un switch. Y eso está de hueva. Y Berseria es exactamente igual. Entonces... Y yo sé que Berseria es la precuela de Xestiria. Pero se mamaron. Y lo que me encabró nada más es que reusan un chingo de cosas. Ok, que entiendo es precuela. Algunos escenarios debían aparecer. Pero o sea, en cuanto a... Ítems para, por ejemplo, de... En... En Talesoft siempre podrías de que... Cambiar el traje a tus personajes y añadirles accesorios y eso. Pero aquí reusan exactamente los mismos accesorios. Y está de huevo porque... Ya los viste en tres juegos seguidos. Cuatro, de hecho. Entonces sí es como que... Wey, estás reutilizando demasiado. Y Talesoft no era así. Ok, sí. Vaya, hay nombres que reusaban y hay ítems... Que funcionan exactamente igual y eso. Pero no es lo mismo. Aquí me estás dando opciones para... O sea, vaya. Para customizar a mi personaje. Y son exactamente las mismas. No me estás dando nada nuevo, vaya. Por ejemplo. Pokémon. Pokémon siempre tiene sus pociones, sus super pociones. O sea, eso no cambia. Eso está bien. Ya cuando, por ejemplo, X y Y y Sonny Moon que tenían sus ropas. Ahí sí era diferente. Claro, no había tanta variedad. Pero, hey. Ahí era diferente. Y acá no. Acá no hay variedad. Y es exactamente lo mismo. Por tres juegos. Entonces... Y son juegos diferentes. O sea, dijeras tú. Ok, es la misma historia. No, son historias diferentes. Son personajes diferentes. Se supone que todos los juegos de Talesoft son diferentes. Pero Sestiria y Berseria son demasiado parecidos. Y no me gusta eso. Y más porque rehusan cosas de Cilia. Pero no las cosas buenas de Cilia. Y Cilia es de mis Talesoft favoritos. Entonces... Me decepciona mucho. Vaya. Dejémoslo en que me decepciona muchísimo. Cómo han estado haciendo los últimos dos Talesoft. Y de verdad espero que el de Switch que anunciaron. Bueno, todavía no se anuncia. Pero dijeron este... Eh, va a haber Talesoft en Switch. Espero que sea totalmente diferente a Sestiria y Berseria. Porque de verdad me decepciona mucho. Y lo que me decepciona más es que... Aquí el personaje principal. Bueno, no. El, la personaje principal. Es... Me deja un mal sabor de boca. Porque... Para empezar, su diseño. Pero... Su diseño es muy parecido a otro... A otra protagonista de Talesoft. Y ya ves... Los memes salieron de que inmediatamente cuando mostraron su diseño es de que... Soy tú, pero Edgier. Porque sí se ve como esta chica, pero súper Edgier. Y... Esa es otra cosa. Le hicieron súper, súper Edgier. Es como que... Esos personajes siempre han estado presentes en la franquicia, por supuesto. Y siempre... Los héroes de Talesoft siempre han tenido su momento de que... Oh, este... Venganza o algo así. No, quizás no todos, pero... Si es de que... Oh, algo está pasando y... Te quiero buscar al malo, no sé qué. Siempre pasa. Pero todos los héroes de Talesoft siempre tienen su momento de... De que... Oh, este... La justicia y no sé qué. Y los amigos y todo eso, ¿no? Es algo muy típico, pero es algo que te deja un buen sabor de boca, ¿no? Que estás ayudando al héroe a lograr una meta. Acá está... Esta chica, Velvet. Siempre está empotada por todo. Y digo... Ok, ok, esperen. Déjenme pasar sobre esto. Es de la segunda esfera. Kinship. Que es una... Barco. Forma de pistola y como... No sé. Es un barco. Vaya, déjame ver que es un barco enorme. Este... Me deja un mal sabor de boca a Velvet. Porque, ok. Sin tocar tanto la historia, este... Pasó algo muy feo con ella. Y quiere buscar venganza. Y es de que... Ok, está bien. Entiendo eso completamente. Eso es algo muy normal en un juego de ese tipo. Es RPG. Pero... Ella, insisto, siempre está enojada por todo. Es una chica así súper mala, súper badass. Pero... Las cosas que hace... O sea, no es como que... Haga esto por la justicia. O que haga algo así chido. O... No sé. No sé. El que siempre esté enojada. Y el que... No haga... Amistades ni nada. Y que... Siempre esté... Ah, de que voy a usar a todos. Porque... Quiero vengarme. No sé. Etcétera. No... No me deja un buen sabor de boca. Vaya. Porque no se lleva con nadie. Y eso es como que... Está bien. Hay personajes así, pero... Como que... No... No sé. Es demasiada seria. Es demasiada enojada. No... No... No me agrada. La verdad. Y luego veo a los otros personajes que... O sea... Se llevan súper bien y... Esos son los mejores momentos que he tenido con el juego. Las interacciones entre los otros personajes. Porque si sé que llega a Velvet. Nada más va a ser de que... Ah... Cállense. Tengo que ir a mi misión de venganza. Y no sé qué. Y es como que... Digo... Me gustan personajes así. Pero tú te los llevas... Demasiado al extremo. Y ya llevo 10 horas en el juego. Y es como que... No veo un cambio. No veo que crezca como personaje. Vaya. Y eso es lo que me está... Cagando. Es de que... A ver. ¿Me dejas? Ya. Gracias. Es como que los otros de que... Oh. Sí. Tengo tal meta. Y este... Oh. Y tengo esta historia. Y no sé qué. Y digo... Ya, ya. Desde el principio te dicen por qué Velvet quiere vengarse. Pero... Y lo entiendes, ¿no? Pero sí es muy como que... Todo es venganza. Todo, todo, todo es venganza. Todo es de que soy la chica mala. Y no sé qué. Y... No. No más no. Berseria... De plano no ha sido lo mío. Y digo... Ok. Llevo 10 horas. Y estos RPGs siempre suelen ser... Larguísimos. Pero el chile... A como está el gameplay. Y a como está esta chica. La verdad no creo que... Termine siendo este... De que un... Un juego que de repente llegue a ser de mis favoritos. De la así de la nada. A menos que... El gameplay cambie de que... De una manera súper exagerada. Pero no lo creo. ¡Wow! ¡Fanservice! Así que sí. Y lo peor es que... Dicen que Berseria está bueno. O sea, antes había leído de que... Oh, sí. No es como Sestiria. Pero es totalmente igual a Sestiria. Lo malo es que... Lo bueno más bien es que Sestiria... Los personajes... Todos los personajes me cayeron muy bien. Y acá es de que... El principal... La principal es como que... No. No, no más no. Entonces... Sí. De hecho hasta... Podría decir que... Bueno, no... No podría decir que es peor que Sestiria. Porque... El combate de Sestiria, insisto. Era una... Completa mierda. Y digo, este tampoco está bien. Pero... Está más jugable. Pero sí, no. De verdad... No soy fanático ni de Sestiria... Ni de Berseria. Del anime, sí. El anime está verguísima. Excepto la segunda temporada. La segunda temporada fue de que... Súper rusheada. Pero, hey. De verdad, no sé. No sé qué quisieron hacer ahí con... Con estos dos juegos. Espero que ya se pongan las pilas con el que sigue. Y a ver qué tal. Este... Ya de ahí termina mi... Mi super queja de... Wow, wow. A ver, te calmas a la verga. Pinche pelota extraña. Este... De ahí ya se termina mi super queja de... De estos juegos. Espero no haberlos aburrido con esto. Pero la verdad era algo que ya... Quería mencionar. O sea... Bueno. Insisto. Llevo una semana desde que... El... La sesión anterior de grabación. Y este... Y de que empecé a jugar esto. Entonces... Eh... Ustedes saben. Cuando me tengo que quejar. Tengo que hacerlo. En chinga. Como que ya ves en Banjo-Kazooie cuando... Que eres uno de los mejores episodios. Cuando le... Solté... De insultos a Comic Castle. ¿No me habían presentado esta bola? Arma oculta. Golem. Pero, espera. Arma oculta... No me voy a... O sea, ¿por qué hay primera espera? Y wow. What the fuck. ¿Por qué si... Ah, me lleva... Me encabrona eso. De que estoy saliendo de la cutscene. Inmediatamente me pega. O sea, no hay como que una indicación de... Este... Ya vamos a empezar. Prepárate. No. Es de que... En chinga te voy a putear. Y... Afecta tu rango. Digo, no estoy haciendo esto para... Este... Obtener un buen rango. Y de hecho, si... Incluso si estuviera intentando hacer eso. Sería un desastre. Porque... Para empezar, estoy haciendo esto en fácil. Y en fácil no... No es como que... Oh, este... Vas a obtener cosas, ¿verdad? Tienes que ser... Para obtener... Desbloquear cosas. En este juego tienes que estar en dificultad normal. O arriba. Y eso es algo que... Descubrí que hay todavía. Una dificultad más difícil que normal. Dos dificultades más difíciles que normal. Y es como que... Verga. Yo no podría con eso. Ay, papá. Era nomás. Fan service. Era montones. Oh. Ahí vamos a... Oh, era como si fuera... Volleyball. A las dos manos. Bueno, los cuatro brazos están jugando. Pero, ¿cómo vas a destruir? Oh. Ya la cagaste. Así era yo en secundaria. Las manos demoníacas y como que... Oh, fuck. Ah, órale, puto. Toma, 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 toma. Oh, no, 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 no. ¡Ora! Ah, no, todavía no. A ver, espérate. Estoy esperando el... ¡Ora! Mira nomás. Oh. What the fuck? Eso estuvo un poquito extraño. Pero no voy a... No voy a tirar la mierda. Estoy pensando... ¿Ya vamos a terminar este capítulo? O... O no. Porque neta... Bueno, esto no me pareció muy como que... Oh, sí, jefe de final de capítulo. Yo creo que ya vamos a dejar esto hasta aquí a menos que... Oh. Espera. Oh. Ok, bueno que decidí no poner pausa. Porque si no hubiera sido una mierda esto de que en el siguiente episodio nada más... Cruzo la puerta y termino el capítulo. Qué bueno que me esperé. Oh, wow. Me fue de la verga. Incluso... Estoy viendo... Pues son de plata. ¿Qué pedo? Incluso tengo una de platino. Oh, porque tengo tres muertes. Nada más que eso estuvo de la verga. Pero bueno... Wow. Estos capítulos han estado muy cortos. Angel Attack. No mames. A ver si no la cago como la última vez. Que es lo más... Es lo más probable. A ver, vamos a ver esto. Nada más necesito no cagarla. Que es más fácil decirlo que hacerlo. Toma ya no más. No hay contador. O sea, no necesito... O creo que sí hay. A ver. Oh, ya la cagué. A ver. Oh, pero ya le pegué. Pero no está bien. A ver. Esta madre. O sea, pero necesito pegarles en la cabeza. Para que cuenten los puntos. A ver, espera. A ver. Ande. 10 puntos. Ande. Uy, ese ya se me fue. Está necesitado en la cabeza. Y uno más. Uno más. Hay para llevar. Venga. 63. Uh. Interesante. Jimbo. A ver. ¿Qué puedo cambiar? Ta, 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 ta. Póxima de brujas es 70. Me lleva a la verga. Ah. Nah. Chinga su madre. Ya ni estoy usando ítems de lo fácil que es esto. Bueno. Entonces ya vamos a dejar este episodio hasta aquí. Creo que vamos a seguir en paradiso. Oh, no. Ah, sí. Solo nos van a subir todavía más. Estamos subiendo hasta más arriba de paradiso. Este, bueno. Entonces en el próximo episodio vamos a seguir. Sí, seguimos en paradiso. Vamos a navegar por el mar de estrellas. Nos vemos. Bye. Chau.